Bueno, este es el plomo HG Liso, un plomo para lanzar grandes distancias con el mínimo esfuerzo. Un plomo que por su aerodinámica va muy bien el aire, muy estable, no hace ningún movimiento raro, está muy 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 bien. Un plomo que lo tenemos disponible en 130 gramos. En breve lo tendremos en más peso. Con varillas de acero inoxidable y ojal bien fabricado. Gracias por ver el video.